de la escuela de nuevo a la cesal. Nuestro compañero Arnold Burgos nos tiene un amplio reporte. ¿Qué tal? Muchas gracias y muy amable el abogado Juan Carlos Berganza me acompaña esta mañana para hablar precisamente sobre esto que ya se publicó en la Gaceta. De nuevo a la cesal se hace cargo administrativamente del hospital de la escuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Es una sorpresa que ya la universidad no tenga ninguna acción dentro de la cesal. Antes al comienzo se había traspasado esto para mejor administración de la secretaría. Sin embargo, al igual que antes, creo que el sistema siguió funcionando. No hubo ninguna variación significativa dentro de la cesal. Ahora sí, lo que me causa un poco de preocupación es la situación de los estudiantes de medicina y de otras áreas de las ciencias médicas. Pues la Universidad Nacional Autónoma se ha dejado quitar ese papel preponderante que tenía sobre los estudiantes que acuden ahí a realizar sus prácticas y a realizar sus estudios en estas clases de medicina porque han invadido otras universidades privadas y le está quitando bastante puestos a los universitarios de la Universidad Autónoma. Creo que ya es una decisión tomada, pero que deja mucho que pensar por qué se realizó esta acción de manera así tan rápida, tan abrupta y sin que pues nadie lo supiera, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ahí está entonces la opinión del abogado sobre este tema que trascendió en las últimas horas y que hoy ya lo constatamos en este centro asistencial que se convierte en el principal del país. Regreso con ustedes al estudio principal. Las imágenes son de Alán Godoy. Bien, gracias a nuestro compañero Arnold Burgos por esa información.